Música Entre lo nuevo, aparte de estrenar parabrisas, está estrenando este alternador de 300 Amperes Música Música Amigos, nos volvimos a encontrar este Volkswagen Golf, si lo recuerdan había volado un parabrisas en las finales estatales que se llevaron a cabo allá en Yuridia en el estado de Guanajuato, ahora ya está estrenando su parabrisas está estrenando Calca y también su nuevo alternador de 300 Amperes Música 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 Y amigos, este es otro parabrisas que cobró un loco por el Claudio al pasar a su evaluación en estas finales estatales Música ¿Cómo estuvo eso de volar el parabrisas? Ah, mira, te platico un poco este... pues venimos desde Valle de Santiago venimos... toda la raza que está aquí es de un club se llama Taz Loco Valle Club este... este club lo iniciamos este... pura... se puede decir que hay puras familias conocidos, amigos este... va creciendo de hecho tenemos un evento el 14 de mayo en Valle de Santiago en la... en los campos deportivos de béisbol este... fuimos y metimos medición eh... anteriormente traía los bajos invertidos hacia arriba el imán este... hicimos esta pequeña tabla con un camarada que es mío se llama Pablo Ramírez no pudo venir pero igual saludos a... a mi amigo este... metimos otro parecito traíamos seis bajos pegábamos 154.2 más o menos metimos el otro par este... estábamos metiendo ese PL y desafortunadamente pues sí se lo... se lo llevó a la brisa ¿esos qué modelos son de Subwoofer Sion? es del modelo X4 de Sion ¿cuántos son esos? pero si más no recuerdo son como de 800 watts RMS ¿y con qué los alimentas? ahorita traigo... anteriormente traía un amplificador 8000 de Sion a punto uno del XV lo cambiamos eh... lo vendí de hecho es el amplificador lo trae este camioneta roja que está aquí atrasito ya metí otro otro más grandecito es un Tarams 12.000 ¿se puede hacer respaldo para adelante para poder tomar el ampli? sí este es el Tarams con el que alimentas los 8 bajos es el 12.000 punto uno nada más que pues no me había fijado bien y es a punto cinco o sea que no le estoy sacando pues el power que debería y